Este sábado vuelve a Cartagena el Weekend DJ Festival con una nueva edición. Artistas de la talla de Toni Aguilar o el holandés Nilo Van Zans traerán de nuevo sus sesiones a la ciudad portuaria para que Cartagena vibre con el talento emergente. Tan solo tres días para el comienzo del Weekend DJ y Cartagena ya calienta motores. El tiempo lo respeta, que hemos tenido unos días un poco revueltos, yo creo que muy altas después de lo del año pasado, porque el año pasado tuvimos más de 10.000 personas en la esplanada del puerto. Evidentemente la marca Weekend DJ cada vez está más consolidada, todo el mundo la conoce, todo el mundo está esperando que llegue la fecha y bueno yo creo que como mínimo lo del año pasado, encima hemos mejorado el cartel. Toni Aguilar, Nilo Van Zans o Claudia León son algunos de los cabezas de cartel. Toni Aguilar que viene todos los años y que es muy esperado por la fiesta que suele montar, la verdad que es un auténtico espectáculo, lo que anima, es un showman. Y aparte de Toni Aguilar indiscutiblemente Nilo Van Zans que es el holandés, que es un disparate, lo hemos seguido a través de vídeos, de actuaciones. Este año se espera superar las expectativas del pasado con más de 10.000 personas. Para mí creo que es el cartel más completo de estas nuevas ediciones, el que más calidad tiene, sin menospreciar a ninguno de los artistas que han venido en otros años, que han venido artistas buenísimos también. Y yo creo que me quedaría con todo, lo que pasa es que si me pides exactamente, oye, con qué realmente te queda, pues hombre yo creo que Toni y Nilo Van Zans creo que son las grandes estrellas este año del Weekend. Además esto da una oportunidad para el talento emergente. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena lo que hacen es que llevan a cabo una fase nacional, seleccionan a los finalistas y esos finalistas actúan el mismo día del festival. Se realizará la final del concurso de DJs este mismo sábado. El cartel del festival arranca el sábado a las 8 y los cuatro finalistas de este año van a estar actuando desde las 6 hasta las 8 en el mismo escenario. Todo un impulso para las jóvenes promesas que llenará la ciudad portuaria de música y ambiente. El cartel del festival arranca el sábado a las 9 y los cuatro finalistas de este año van a estar en la ciudad de México.